Espíritu Santo, siente aquí Abre los cielos, muévete en mí Muy buenos días a todos Les saluda el Pastor Eduardo Vargas nuevamente acá Desde las instalaciones de Tebesur, acá en Pérez Celedón Y yo sé que en este día le recomiendo que se quede ahí conectado Usted que estaba mirando el programa anterior o las noticias que acaban de comentarle por ahí Quédese acá conectado porque yo sé que Dios tiene un mensaje maravilloso para cada persona De las que están hoy acá conectadas a través de este medio maravilloso Que es el canal de televisión de Tebesur Hoy acá me encuentro con la Pastora Mili Vargas, mi esposa Que les saluda también desde acá, desde las instalaciones de Tebesur Y Dios nos ha enviado, ella no es costarricense Mi esposa es nacida en los Estados Unidos Pero de raíces puertorriqueñas Y Dios nos conectó allá en los Estados Unidos, nos casamos Y Dios nos habló y acá estamos Ella dejó su tierra para venir hasta Pérez Celedón A recordarle a este hermoso pueblo de que Jesús les ama Y que Dios tiene un plan maravilloso para cada persona que se conecta acá en esta mañana Así que, saludos a los miles, a toda la teleaudiencia de Tebesur Hola, bendiciones a todos Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes Es una honra y un privilegio de estar aquí Y como mi esposo había dicho, nosotros estamos aquí para avanzar el reino Y pues, nada más Bueno, entonces Mi esposa ahí donde la ve tiene, este, ¿cuántas semanas? 36 semanas Y ya un poquito de embarazo Para la gloria de Dios Va a dar un hermoso niño acá Un tiquillo Que van a ser acá en Pérez Celedón Un hermoso niño que viene en camino Ya solo nos quedan un par de semanitas más Y ese bebé hermoso va a estar acá con nosotros compartiendo Estamos muy contentos, muy alegres La verdad que para mí me alegra mucho La palabra de Dios dice que cuando Él nos da una mujer, una esposa Ella se convierte en nuestra ayudante Para los hombres, para los pastores Para la gente en el mundo en general Ella es nuestra ayudante Ella está ahí para ayudarnos en todo lo que hacemos Y yo le doy gracias a Dios porque me da una mujer excepcional Una mujer que realmente representa el reino de Dios donde quiera que vamos Las naciones que hemos tenido el privilegio de ir Hayas estado conmigo apoyándome en la visión, las almas, en las cruzadas Ahora en la iglesia acá en Pérez Que Dios está haciendo cosas maravillosas Que ahorita te vamos a empezar a contar de lo que Dios está haciendo Porque de eso queremos hablar en este día En este día yo te quiero hablar que la iglesia es un lugar de milagros La iglesia es un lugar de milagros Y yo quiero que usted entienda eso Porque hay situaciones que el médico no puede ayudar Hay situaciones que el psicólogo o el especialista no te puede ayudar Pero solamente la intervención divina de Dios te va a poder ayudar Y desgraciadamente hay gente que espera al último momento Cuando ya están a punto de partir de esta tierra Porque el médico le dijo te quedan tres semanas Ahí es cuando la gente empieza a buscar de Dios Pero Dios nos llama a buscar de Él desde ya ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es clara Busquemos el reino de Dios primero y su justicia Y todas las demás cosas serán añadidas a nosotros Y eso se trata esta mañana De venir a recordarle a esta hermosa teleaudiencia No solamente acá en Pérez Celedón Porque yo sé que hay gente que nos está viendo en todos los rincones de Costa Rica Donde llegue la señal de esta televisora de TV Sur Donde llegue la señal allá en San Carlos En qué sé yo, en Sarapiquí Dice que se conectan varias personas En cualquier donde llegue la señal de TV Sur Venimos a recordarte que Dios te ama y que Dios te quiere ayudar Dios es un Dios maravilloso Y Él no ha cambiado Él no ha cambiado de opinión Él todavía está interesado en ayudarle a cada persona Y por eso es que la palabra tiene que ser predicada Para que la gente pueda recibir una palabra de Dios Y pueda recibir lo que Dios tiene para tu vida Y yo sé que en este día no va a ser excepcional Sino que si tú te quedas conectado al final de este programa Que se llama La Hora del Avivamiento Para la gente que lo está mirando por primera vez ¿Por qué le hemos puesto a este programa La Hora del Avivamiento? Siempre se lo digo en cada programita Al principio Le doy una pequeña introducción ¿Por qué? Porque entendemos que la gente necesita ser avivada La gente se encuentra como en un estado de Que están dormidos Que andan por el mundo ahí No saben en qué dirección llevar No saben dónde va a llegar Dónde va a ser su destino Cuando la palabra de Dios nos dice Que al final de tu vida Mi hermano que me estás viendo en este día Y al final de tu vida solamente hay dos lugares Existe el cielo y existe el infierno Y al final de tu vida Tú vas a pasar en uno de esos dos lugares Por eso es que nosotros venimos acá En este canal de televisión A recordarle a la gente Que tú no tienes que perderte Tú no tienes que irte al infierno Al contrario El mensaje de Jesucristo Siempre son buenas noticias Por eso es que usted tiene que estar conectado En este día Y al final Aceptar a Jesucristo Si usted no sabe que usted es salvo Que usted va a ir con Dios Al final de este programa Te vamos a la oportunidad Para que usted acepte a Jesús Como su Señor y Salvador Es un regalo de gratis Que Jesús ya lo pagó Él pagó el precio En la cruz del Calvario Para que tú y yo No tuviéramos que sufrir más Para que tú y yo No tuviéramos que pasar Ese tormento Que el mundo está pasando Amén Entonces aquí En este día Yo quiero compartirte Vamos a empezar Compartiéndote testimonios De lo que está sucediendo En la iglesia La verdad que estamos viviendo Un avivamiento Enorme Grandioso La gente está siendo avivada Aquí en Pérez Celedón Nosotros tenemos un ministerio Acá en Pérez Celedón Que tenemos 5 meses De estar acá Y para la gloria de Dios Ya no tenemos ni campo No hay sillas No habían sillas el domingo Ayer miércoles en la noche Con esa lluvia y todo Habíamos 100 personas Adorando a Dios Más de 100 personas Adorando a Dios Se nos acabaron las sillas Pero para la gloria de Dios Dios es fiel Y su misericordia Siempre Siempre está con nosotros Entonces ¿Qué es lo que sucede? Dios nos ha enviado más sillas Mañana viernes Vienen 120 sillas más en camino Así que Ahí le tenemos una silla A usted reservada Si usted es de acá Del área De la parte sur De Costa Rica De Pérez Celedón Le tenemos una silla Reservada especialmente Para usted Para que venga a recibir Una palabra Para que venga a recibir Su sanidad Para que venga a recibir La restauración Que Dios quiera hacer En tu vida Porque Dios es un Dios Bueno y maravilloso Él lo ha hecho con nosotros Si ustedes conocieran Nuestro testimonio El de mi esposa Y el mío La verdad que es un testimonio Poderoso Donde Dios nos ha sacado Del mundo Dios nos ha sacado Del alcoholismo Dios nos ha sacado De la calle Dios nos ha sacado De ese estilo de vida Que el mundo Te enseña a llevar Que Hollywood Te enseña a llevar Que está bueno Que tomes Que empieces tomando Una cerveza Pero cuando usted se dio cuenta Una no te hace bueno No te satisface Sino que quieres dos Quieres tres Quieres cuatro Y viene el trago Y viene la droga Y viene el mundo Y viene todo lo demás Y cuando usted se dio cuenta Es una bola de nieve Que solamente Dios La puede tener Por eso es que venimos acá A recordarte a ti Que Dios está interesado En ayudarte Porque la vida No se trata De venir a este mundo Solamente Nacer Crecer Y vivir una vida Al estilo Que nosotros queramos Y morir No se trata de eso Hay más allá Hay una eternidad Y ahí es donde realmente Tú tienes que saber Donde vas a pasar El resto de tus días El resto de tus días Tú tienes que estar seguro De eso Y eso es lo que nos encargamos De predicar ¿Verdad? Sí Ahí donde usted ve Por ejemplo ¿Por qué la iglesia Es un lugar de milagros? Eso es lo que yo te quiero hablar En esta mañana La iglesia Un lugar de milagros Imagínate que Este bebé Que usted vea Que usted Acá Este No sé si lo puede observar Pero hay una pancita acá Que está creciendo A punto de salir Un bebé hermoso Los doctores decían Que mi esposa No podía tener bebés En los Estados Unidos Este es el segundo bebé Después de eso Pero nosotros Nos agarramos De la palabra de Dios La palabra de Dios Dice Que nosotros tenemos Que multiplicarnos Acá en la tierra Eso es lo que Dios Nos envía a hacer Y empezamos a declarar Esa palabra Recuérdese que La fe viene por donde Ya te lo he dicho En los programas anteriores La fe viene por el oír El oír la palabra de Eduardo No El oír la palabra de Dios Mi hermano y mi hermana Que me está mirando Por eso es que acá Dentro de pronto Vamos a empezar a leerte Citas bíblicas De acuerdo a la palabra de Dios No la opinión del hombre Sino a la palabra de Dios Porque eso es lo único Que te va a poder ayudar Mi hermano Lo único que te va a poder sostener En esta hora Si el médico dice No, no pueden tener hijos Dios dice ¿Cómo que no? Si yo te dije Multiplícate Pega la tierra y multiplícate Eduardo Y nosotros nos agarramos Y nosotros nos agarramos De esa palabra Empezamos a confesar Esa palabra Y que sucede Tuvimos el primer niño Ahora Hay otro bebé hermoso Que viene en camino Que está a punto de nacer Cuando el médico Le pagamos a los mejores especialistas Allá en los Estados Unidos Montones de dinero A ver si nos podían ayudar Y el médico decía No es imposible Ella no está Los óvulos ¿Verdad? Decían que no estaban Suficientemente fuertes Que esto Que lo otro Que la edad Cuando usted mire Una mujer joven El médico decía Que ya estaba Que la edad Estaba muy avanzada Que esto y que lo otro Ellos ponen Todo ese montón de excusas Pero Dios dice No, yo tengo La última palabra Y si la palabra de Dios Dice que Él nos va a conceder Los deseos de nuestro corazón Por eso es que es importante Que tu corazón Este de acuerdo A la palabra de Dios Porque si tu corazón Está de acuerdo A la palabra de Dios Él te va a dar Todos los deseos De tu corazón Porque en realidad El que deposita Esos deseos En ese corazón Es el mismo Dios O sea que en realidad Son los deseos De Dios en tu corazón Dios quería Que nosotros tuviéramos hijos Más hijos Entonces tuvimos el primero Nuestro hijo hermoso Jonathan Que un día Lo traemos por acá Para que lo conozcan Al estudio Y tenemos dos hijas mayores También una de Que está a punto De cumplir 18 Y otra de 13 Pero había un espacio Grande entre medio De esos niños Nuestro hijo pequeñito Tiene dos años apenas Por eso es un testimonio Poderoso Por fe Por fe Me dice Un día un hombre De Dios Oró por mí Yo le dije Nosotros queremos otro hijo Y él dice Vamos a orar Y él declaró la palabra Y dijo Declaramos que ese niño Viene en el nombre de Jesús Ahora me dijo él Por fe Ve a la tienda Ve al mall Ve a un lugar Donde tengas que ir Y compra Un peluche Un osito Del color que tú quieres Que sea tu hijo Yo lo hice por fe Fui a una tienda Compré un peluchito Celeste Y yo cada vez Que veía ese peluche Pasaba por el frente Cuando estaba en el cuarto Del peluche Y le decía Algún día mi hijo Va a jugar con este Con este juguetito Algún día mi hijo Va a jugar con ese peluche Cada vez que lo miraba Eso es lo que declaraba Y compré una biblia Pequeñita Celeste también Y yo decía Algún día le voy a leer Esta biblia a mi ¿Por qué? Porque eso es la fe Mi hermano Que aunque no esté acá La fe es eso Se trata de eso De llamar a las cosas Que no son Como si fueran De llamar a las cosas Que no son Como si fueran El bebé no estaba Duraron Pasaron cinco años Que yo miraba ese peluche Ahí en el armario En el cuarto Y yo decía Algún día mi hijo Va a jugar con este peluche Me tocó sacudirle el polvo Más de una vez Me tocó limpiarlo Más de una vez Hasta las telarañas Le querían entrar Pero yo decía Algún día mi hijo Va a jugar con este peluche Después de los cinco años A los cinco años Mi hijo jugó con el peluche Yo le he leído La biblia que le compré A mi hijo Jonathan Y ahora Viene otro en camino Imagínense Para la gloria de Dios Pero la iglesia Es un lugar de milagros Eso es lo que te queremos hablar La iglesia no se trata Solamente de un edificio La iglesia somos tú y yo También La iglesia somos tú y yo Mi hermano El templo Es un edificio Pero la iglesia somos tú y yo O sea Que donde quiera que yo voy Los milagros van a suceder Donde quiera que vamos Los milagros van a suceder Y eso es lo que nosotros miramos Donde quiera que vamos En el mundo En México En Colombia En las naciones del mundo Donde hemos estado Lo que hemos visto Son los milagros de Dios Cuando Dios viene Y sana a las personas Restaura a las personas Personas que ya le han dicho No tiene solución Viene y la sana Y viene y la restaura Y este Eso es lo que queremos Hablarte en este día Que la iglesia Es un lugar de milagros Cuando los hospitales Ya no tengan la solución Usted acaba de ver Que sucedió una pandemia Grande en el mundo Cuando la gente Ya no lleva ni que hacer Temblando de miedo Sabes Nosotros tuvimos la revelación Cuando nosotros Estábamos en los Estados Unidos La iglesia ya nunca cerró ¿Sabe por qué? Porque entendemos Que la iglesia Es más esencial Es más esencial Que Walmart La iglesia es más esencial Que cualquier gasolinera Aquí en Pérez Celedón La iglesia es el lugar Más esencial del mundo ¿Por qué? Porque ahí es donde La gente recibe restauración Ahí es donde la gente Dios realmente le ayuda La única solución Para Pérez Celedón Para Costa Rica Para todo este país Hermoso de Costa Rica Es que Jesucristo Vuelva a ser el Señor Es que Jesús Realmente se ha predicado En cada esquina del parque En cada esquina De Pérez Celedón En cada esquina De San José En cada esquina De cada provincia De Costa Rica Esa es la única solución Para que Costa Rica Empiece a beber Un avivamiento Y eso es lo que nosotros Por eso le llamamos La hora del avivamiento Donde Dios viene A avivar su iglesia A recordarle a la iglesia Que nosotros tenemos poder A través de Cristo Jesús Para hablarle a toda situación Y toda situación Se va en el nombre de Jesús El año pasado Mi esposa Mi familia Y yo Hasta mi niño Que te hablé ahorita De dos años Estuvimos en las montañas De Chiapas, México Evangelizando Es el video que ahora Vamos a poner al final Donde estuvimos evangelizando En medio del COVID En medio supuestamente Donde la gente Estaba con esta situación Del COVID A mi no me Afectó en nada No usábamos ni mascarilla En esas montañas La gente no usaba Ni mascarilla Ni nada A nosotros nos afectó En algo Porque yo tengo La revelación De quien es Dios Para mi La sangre de Cristo Dice la palabra de Dios En el libro de Isaías 53.4 Que por las llagas de Jesús Yo fui comprado Por las llagas de Jesucristo Yo recibo sanidad Por las llagas de Jesús Yo recibo todo lo que necesito Y eso es lo que nosotros Venimos a recordarle al mundo ¿Sabe por qué? Porque hay gente Que no predica ni siquiera esto Hay iglesias Que eran los primeros Que estaban ahí Ofreciéndole a ellos mismos Las cosas que el mundo Le ofrecía a la gente Que ni funcionaban De acuerdo a los estudios Que están el día de hoy Nada de eso funcionaba Mi hermano Nada de eso funcionaba Es una pura mentira Que le vendieron al mundo Para que ellos pensaran Que realmente Les estaban ayudando Pero así es el enemigo De eso trabaja Metiendo temor a las personas Recuérdese que donde hay temor No está Dios ¿Por qué? Porque recuérdese que El perfecto amor de Dios Rompe todo temor Yo no tengo temor Cuando me monto un avión Y voy a ganar almas Pensando que me voy a enfermar Por el COVID No Porque yo entiendo Que el Espíritu Santo de Dios Vive dentro de mí Y que el mismo Espíritu Dice la palabra de Dios Que resucitó a Jesucristo Dentro de los muertos Vive dentro de mí El COVID es así de pequeño No me puede tocar a mí Como hijo de Dios Usted tal vez dice Eduardo Pero usted que arrogante que es No se trata de ser arrogante Se trata de lo siguiente Se trata de conocer Quien es usted Como hijo de Dios Porque si usted piensa Que el COVID es la última enfermedad Que viene sobre el mundo Está equivocado La palabra de Dios Dice en el libro de Mateo 24 Que vendrán plagas peores que esta Vendrán situaciones Que los médicos de Pérez de León No van a tener la solución Como ya nos dimos cuenta Que sucedió una vez Van a venir cosas Que solamente Dios Va a poder intervenir En la vida de las personas Por eso es que venimos A hablarle a la iglesia A recordarle a la iglesia Que Dios está vivo Dios siempre envía Sus mensajeros Usted a través de la palabra de Dios Estudia la Biblia El arca de Noé Sucedía lo mismo Le decían Usted está loco Para que construye esa arca Si no hay ninguna inundación Si nada va a suceder Y que sucedió Vino la inundación Y nadie se pudo salvar Pero nosotros En el nombre de Jesús Venimos a recordarle Al hermoso pueblo de Pérez de León Y a donde quiera que llegue Esta señal Que Dios no ha acabado contigo Que Dios te quiere ayudar Que Dios es un Dios poderoso Que para Él no hay situación imposible No hay cáncer No hay nada que se pueda Que sea más alto Que el nombre de Jesús Cuando usted menciona El nombre de Jesucristo Dice la palabra de Dios Que todo otro nombre Tiene que doblar rodillas El nombre del cáncer El nombre del corazón Problemas en el corazón Sea lo que sea Dios quiere sanarte La próxima semana Voy a traer una persona Que va a testificar Y hoy te va a compartir Ese testimonio Ayer el Señor Nos envía unas fotos Y lleva a la iglesia Un Una bolsa así Sin mentira De pastillas Cientos de pastillas Y cientos de droga Que le ofrece El doctor Que le ofrece el mundo Yo no estoy en contra De los doctores Los doctores son buenos Y ocupamos doctores buenos En el mundo Pero hay situaciones Que el médico no tiene La solución Hay situaciones Que el médico no sabe Ni lo que está haciendo Te lo digo por experiencia Entonces ¿Qué es lo que sucede? Este señor Está bajo este montón De pastillas ¿Usted cree que esas pastillas Le están ayudando? Una le está abaratando El hígado La otra le está abaratando Otra cosa Y al fin y al cabo Es un negocio Cuando usted estudia Lo que está detrás Del espíritu de farmacía Dice la palabra de Dios En el libro de Apocalipsis Que es un espíritu Que se va a levantar En los últimos días Antes de que venga Jesucristo Un espíritu de farmacía Que significa lo siguiente Que la gente va a depender De drogas De medicinas Va a estar dependiendo De eso constantemente Por temor a morir Cuando Dios quiere Que tú y yo Seamos sanos Y vivamos una vida libre De todas esas situaciones Porque eso Supuestamente Para curarte una cosa Pero no te cura Primero que nada Y te barata Cinco cosas más Cinco cosas más En tu cuerpo El hígado El páncreas Todo te lo va destruyendo Poco a poco Todo te lo va destruyendo Poco a poco Y al final Terminas en la tumba Entonces eso no es la solución La solución real Es que Dios venga A sanarte Este señor Este señor Que lo voy a traer La próxima semana Para que comparta Este testimonio Porque la gente Necesita escuchar Estos testimonios Es un hombre Que llega a la iglesia Yo no lo conocía Lo invitaron a la iglesia Él llegó en una situación Que no podía ni caminar Por meses No podía caminar Después de un accidente Que tuvo No podía trabajar No podía caminar Estaba en un dolor extremo Donde todo le dolía Su cadera Todo Tenía los huesos Él dice que Había un hueso Ahí abajo En la parte de la cadera Que estaba así Uno encima del otro Y oramos por él Y declaramos la palabra de Dios Y ese señor llegó Con un bastón Que no podía caminar solo Y ese hombre tiró el bastón Y empezó a caminar En el edificio de la iglesia Y para la gloria de Dios Hasta el día de hoy No ha necesitado el bastón No ha necesitado medicina No ha necesitado nada Cuando fue la siguiente vez Al doctor El doctor se quedó admirado Y le dice ¿Qué pasó? Yo no entiendo Lo que pasó aquí Porque los huesos Antes estaban de esta forma Y ahora están alineados Ahora están bien Y el hombre le dice Jesús me sanó ¿Sabe qué dijo el doctor? No hombre Jesús no le va a sanar nada Eso fue lo que dijo El doctor El experto Porque él no pudo sanarlo Él no pudo ayudarle Pero Dios pudo entrar Donde ese médico No pudo llegar Dios puede entrar Donde el médico No ha podido llegar En tu vida Estamos escuchando Casos de casos Testimonios de testimonios Y te voy a empezar Compartiendo la palabra de Dios Yo no sé Si usted quiere agregar algo Mire No lo que Dios está haciendo Ahora en la iglesia Es maravilloso Yo cada vez Cuando veo al Señor Yo veo un milagro Caminando Y es la Es la grandeza Y es la misericordia De Dios ¿Por qué? Porque mucha gente Piensa que La sanación No es para hoy Y no es para hoy Así como la salvación Es para hoy La sanación Es también para hoy Amén Amén Muy cierto Y hay gente que Tiene la fe De recibir salvación Pero no tiene la fe Para recibir un milagro Cuando se necesita La misma porción de fe O sea Que cuando usted recibe Salvación Y usted dice Bueno Si yo muero Yo voy a ir al cielo Se necesita Esa misma cantidad De fe Para recibir tu milagro ¿Por qué? Porque tú estás creyendo En un Dios Que tú no miras Entonces es por fe Que tú recibes La salvación Por fe Dice la palabra de Dios Recibimos el El regalo De la salvación Y por fe Tú recibes El regalo Del milagro Que Dios tiene Para tu vida Es la misma fe Que te va a tomar Para recibir ese milagro Amén Entonces vamos a entrar En la palabra Para que ustedes Después nos digan Bueno el pastor vino A hoy hablarnos de Dios Pero ni abrió la Biblia Vamos a predicar la palabra Porque mi hermano Aquí es donde está la clave Para que tú tengas Un rompimiento En tu vida Te voy a leer El libro de Gálatas 6 9 Dice lo siguiente Dice la palabra de Dios Así que no nos cansemos De hacer el bien A su debido tiempo Cosecharemos numerosas bendiciones Si no nos damos Por vencidos Hay gente que se cansa Cuando está a punto De tener el rompimiento Imagínate que Para nosotros Tener nuestro primer bebé Ese primer milagro Que vino a nuestras vidas Jonathan Tomaron 5 años Que tal que yo me hubiera cansado Desde el año 3 Y un hombre Ya Dios no me ayudó Ya no me bendijo Yo continuaba declarando Esa palabra Usted sabe cuantos años Tenía Sara Sabe cuantos años Tenía Abraham Cuando quedaron embarazados Imagínate que ellos Se hubieran cansado De esa promesa Y que fue lo que sucedió Más bien Si usted estudia La palabra de Dios El hombre de Dios Mete la cabeza Y hace las cosas De acuerdo a su corazón Tiene un hijo Con una sirvienta En esos tiempos Ellos podían hacer eso Tuvo un hijo Con una sirvienta Para decirle al mundo Mira tengo mi hijo Porque ya estaba cansado De esperar 120 años Dice la palabra de Dios Que tenía el hombre de Dios Cuando Abraham Cuando Sara Quedó embarazada 120 años Mi hermano Pero si usted estudia La palabra de Dios Toda la descendencia Del hijo Que Dios Permitió que viniera Porque Dios lo permitió Pero Abraham metió la cabeza Esa no era la bendición Que Dios tenía Para él Si usted estudia Hasta el día de hoy Miles de años Después En el árbol Genealógico De esa descendencia Todos Esa descendencia Es una descendencia Maldecida Hasta el día de hoy No es una descendencia Bendecida Porque esa no era La voluntad de Dios Pero en cambio La descendencia Del hijo Que Abraham tuvo Que Dios Quería que él tuviera Es una descendencia Bendecida Hasta el día de hoy Y eso es lo que sucede Muchas veces Que nosotros Hacemos las cosas En nuestra propia fuerza Y nos apuramos En lugar de ir A los pies de Jesús Y decirle Señor te entrego esto Y cuando usted le entrega Algo a Jesús Usted no puede poner La mirada hacia atrás Porque ya está En las manos de Jesús Y usted continúa Declarando ese milagro Y usted continúa Declarando esa sanidad Usted continúa Declarando que su hijo Y su hija Van a dejar las drogas Usted continúa Declarando Que su hogar Va a vivir en una armonía En paz y amor Que usted no va a terminar Divorciado Que usted no va a terminar En la calle ¿Por qué? Porque Dios está contigo Y él te va a ayudar Eso es lo que nos dice Gálatas 6.9 Si usted puso cuidado Dice que Así que no nos cansemos De hacer el bien A su debido tiempo Cosecharemos numerosas Bendiciones Si no nos damos Por vencido Yo en esta mañana Te digo Esto es un programa Que va a traer Rompimiento a tu vida Que va a traer Avivamiento en tu vida No te canses Mi hermano Hay días que usted dice Pastor yo quiero Tirar la toalla No quiero No quiero saber Nada más de Dios ¿Sabes? No te canses ¿Por qué? Porque tú En ese momento Es cuando más Tienes que agarrarte De Dios Porque recuérdese Lo que siempre le digo Que lo que dice La palabra de Dios En Juan 10.10 El enemigo viene a robar A matar y a destruir Pero Dios viene a traer Vida y vida en abundancia Por eso es que ¿Qué es lo que tú Vas a creer en el mundo? ¿Tú vas a creer La mentira del diablo? ¿O tú vas a creer La verdad Que es la promesa De Dios Que está acá En la palabra de Dios? Por eso es que tú Tienes que conocer La palabra de Dios Como hijo de Dios Mateo 18.20 Nos dice Donde se reúnen Dos o tres En mi nombre Yo estaré ahí Estoy ahí con ellos Te digo Oye en este programa Vemos más de dos o tres Aquí estoy yo Con mi esposa Aquí hay un bebé Que está en camino En este estudio Hay más gente Usted que me está mirando Hay más gente Que está conectada Para Dios No hay distancia Para Dios No hay situación imposible Dios quiere ayudarte Donde se reúnen Dos o tres Ahí estoy yo Dios está acá En este programa En la hora del ayudamiento En la hora del ayudamiento La unción de Dios Va a salir A través de esa pantalla De televisión Porque eso es un punto De contacto Y usted va a recibir Su milagro Usted va a recibir Su sanidad Si usted realmente Pone su mirada En Jesucristo No en el pastor No en la pastora No en nadie Que esté predicando Sino en Jesús Usted pone la mirada En Jesús Y usted dice Señor Yo necesito Este milagro Te deposito Este dolor Estas rodillas En la espalda Sea lo que sea En tus manos Y yo sé que tú Me vas a sanar En esta hora En el nombre de Jesús Aleluya Ahí como pueden ver Los hermanos de acá De la cabina Están súper atentos ¿Por qué? Porque ahí están Dándote la información Para que tú llames Necesita oración Llama a este número Vamos a estar orando Por ti Hay gente que La semana pasada Me llamó una señora Pidiendo oración Oramos por ella Una señora que necesitaba Que tenía la misma situación Que estaba pasando Este señor Que te compartía al principio Dolor fuerte en la espalda No podía ni trabajar Por meses Y oramos por ella Y declaramos una palabra Y en el nombre de Jesús Declaramos esa sanidad Sobre ella ¿Por qué? Porque hay poder Y para Dios no hay distancia Usted puede estar allá En el último rincón Casi pegando con Nicaragua No importa Que hasta allá Dios te puede sanar O en el último rincón Pegando con Panamá Hasta allá Dios te puede sanar Para Dios no hay distancia Ahí está el número 8510-9944 Primera de Timoteo 3 15-16 Dice lo siguiente ¿Para qué? Si me retraso Sepas Para que si me retraso Sepas Cómo deben comportarse Las personas En la familia de Dios Esta es la iglesia Del Dios viviente Columna y fundamento De la verdad Sin duda alguna El gran misterio De nuestra fe Es el siguiente Cristo fue revelado En un cuerpo humano Y vindicado Por el Espíritu Fue visto Por los ángeles Y anunciado A las naciones Fue creído En todo el mundo Y llevado al cielo En gloria Eso es lo que nosotros Cristianos creemos Que Jesús vino A esta tierra Por cada uno de nosotros Él vino y vivió Como tú y como yo En esta carne Él sentía Lo que tú sentís Lo que tú sientes Es ahora Pero dice la palabra De Dios Que a través Del Espíritu Santo De Dios Él pudo conquistar La muerte Él pudo conquistar Lo que El plan del enemigo Para la tierra Se llevó la muerte Se llevó la depresión Cuando Jesús murió En la cruz del Calvario Por eso Dicen los Los expertos Los teólogos Que han estudiado La palabra de Dios Que por eso Fue que duró Horas En morir Cuando él estaba Supuesto a estar En esa cruz Ahí por un par de días Pero duró horas ¿Sabes por qué? Porque él se llevó Todo pecado Fue una carga En todo el mundo Que él se llevó El pecado Se llevó La pobreza Se llevó La depresión Se llevó Todo lo que te estaba Agobiando a ti Y ahora tú tienes Y ahora tú tienes Que entregarle eso A Dios Cuando tú vienes A los pies de Jesús Amén De eso se trata El Evangelio Ahora te sigo Te continúo Compartiendo Dice Santiago 5 14 al 15 Dice lo siguiente ¿Alguno está enfermo? Aquí Dios nos está Hablando a través De su palabra No es la palabra Del pastor Es la palabra De Dios Yo te digo En esta mañana ¿Hay alguien que está Enfermo? Mire lo que nos dice La palabra de Dios Que llame a los ancianos De la iglesia Para que vengan Y oren por él Y lo unjan Con aceite En el nombre Del Señor Una oración Ofrecida Con fe Sanará Al enfermo Por eso yo tengo La revelación Que Dios sana Como sanó ese hombre Con ese montón De pastillas Que venía a la iglesia ¿Sabe qué hace Ese hombre ahora? Él está limpiando Los baños En la iglesia El otro día Llego yo a la iglesia Y estaba en una escalera Subido en el techo Allá El hombre que no podía Ni caminar En el techo En una escalera Arreglando algunas goteritas Que había en el techo Del edificio Imagínate El hombre que no podía caminar Por eso yo te digo En este día Y yo tengo la revelación Que si usted pone Su mirada en Jesús Dios te va a sanar Él te va a sanar Para Él no hay imposible No hay nada imposible Él quiere sanarte Y Él quiere ayudarte Aleluya Dice una oración Una oración ofrecida Con fe Sanará al enfermo Y el Señor hará Que se recupere Y si ha cometido pecado Será perdonado Esa es la misericordia De Dios Que nos recuerda Acá en el libro De Santiago 5 14 al 15 Que yo te digo En esta hora ¿Hay alguien enfermo? Entrégale todo a Dios En este momento Entrégale todo a Dios En este momento Esa enfermedad Que te agobia Esa azúcar en la sangre Ese problema en los riñones Esa sordera Esa falta de vista Esa falta de visión En tus ojos Ese dolor en tus coyunturas En tus huesos Ese problema en el cerebro Problema en los pulmones En tus riñones Entrégaselo a Dios En este momento Vesícula Entrégaselo a Dios En este momento No puedes tener un hijo No puedes tener una hija Entrégatelo a Dios En este momento Una adicción en tu cuerpo Que eso te tiene atado Al alcohol La droga La pornografía Tanta cosa La fornicación Cosas que te llevan A la destrucción Entrégaselo a Dios En este momento Porque Él es el que te puede ayudar Él solamente es el que te puede ayudar Y para Él no hay situación imposible Gloria a Dios Dice la palabra En el libro de Éxodos 15-26 Les digo Si ustedes escuchan Atentamente La voz del Señor Su Dios Y hacen lo que es correcto Ante sus ojos Obedeciendo sus mandatos Aquí Dios nos está hablando Claramente Si tú escuchas Si tú obedeces Lo que Dios te pide Y cumpliendo todos sus decretos Todos los mandamientos Que Él nos ha pedido Si tú cumples todo eso Si tú cumples la palabra de Dios La promesa que Dios te está dando Entonces No les enviaré ninguna De las enfermedades Que envíe a los egipcios Porque yo soy el Señor Quien los sana Aleluya Yo no sé si usted ha estudiado La palabra de Dios Mi hermano Pero el pueblo de Israel Cuando sale de Egipto De ser cautivo De ser esclavo del mundo Dice la palabra de Dios Lo siguiente Que ellos caminaron por el desierto Por 40 años Y dice la palabra de Dios Que sus ropas Por 40 años no se le gastó Sus zapatos No se le gastó Todo lo que ellos tenían Les duraba para siempre Pero lo más importante En 40 años Y yo no sé que usted cree Pero yo creo lo que dice esto Porque esto es palabra Inspirada por el Espíritu Santo de Dios En 40 años no había un enfermo En medio de ellos Y no había mil personas No había 140 mil Como hay en Pérez de Ledón O 140 y algo de miles Habían millones de personas Caminando por ese desierto Y dice la palabra de Dios Que por 40 años No hubo un enfermo En ese tiempo entre ellos Entonces Eso es lo que Dios Nos está diciendo acá Si tú primero que nada Conoces la palabra La obedeces Los mandamientos Que Dios te está pidiendo Dice la palabra de Dios Que Él se va a llevar La enfermedad de ti Él se va a llevar Lo que te agobiaba antes ¿Sabe cuándo fue la última vez Que yo fui al médico? Hace más de 8 años Antes de entregarle mi vida a Dios Yo tengo 8 años De no visitar un hospital enfermo ¿Por qué? Porque mi oración Es la siguiente Señor La próxima vez que caigo en un hospital No es porque estoy enfermo Si no va a ser para orar Por otros que están enfermos Y que salgan de ahí Sanos en el nombre de Cristo Jesús Yo tengo esa revelación Donde quiera que vaya El enemigo no me puede tocar ¿Por qué? Porque yo estoy cubierto Con la sangre preciosa De Jesucristo Él cubre mi cuerpo Él cubre mi automóvil De accidentes De peligros De tanta situación Cuando yo me monto En un avión Y voy destino A algún lado A otro país Que es lo que le pido a Dios Señor Este avión está protegido Con la sangre de Cristo La comida que me voy a comer aquí No me va a caer mal Entonces más bien Cuando tú vas En el mundo Donde quiera que vayas En el taxi En el Uber En el bus Donde sea que usted se monte Usted más bien Está ahí Para que la gente Que está alrededor suyo Sea protegida también En el nombre de Jesús Todopoderoso Amén No sé si quieres agregar algo más Hablando de Egipto Me pongo a recordar Y ver como están Muchas iglesias Ahora mucha gente Atada en la misma iglesia Porque Reniegan con Dios Ajá Y dicen Te recuerdas que hay una parte En el libro de Éxodo Donde dice Que la gente decía No tuviésemos quedado en Egipto Amén Para morir Mejor nos hubiéramos quedado Comiendo allá los cebollines Decían Decían ¿Por qué? Porque ven que están pasando Por una pequeñita prueba Y lo que quieren hacer Es retroceder Y volver para atrás Donde antes De donde Dios los sacó Pero no Hay que seguir adelante Hay que tener esa fe Como dice En Santiago En el 514 15 Donde dice Que la oración eficaz Tiene poder Y hay que seguir orando Hay que seguir creyéndole a Dios Y aun cuando Uno tiene que pasar Un pequeño prueba No pensar Y decir Me tuviese quedado atrás No, no, no Hay que seguir adelante Hay que echarle ganas Hay que seguir adelante No importa lo que pase Con nuestra mirada Puesta en Jesús Eso es lo que yo predicaba El domingo en la iglesia Que tú no puedes poner Tu ojo En el mundo Un ojo El izquierdo En el mundo Y el derecho En Jesús Tú tienes que tener Un ojo Una sola mirada Puesta en Jesucristo Porque Él fue el que ya hizo Todo por ti y por mí Cuando tú tienes Esa revelación Todo cambia en tu vida Tú te conviertes En un instrumento de Dios No solamente para tú ser sano Sino para que otras personas Puedan recibir sanidad Como pastor Yo puedo orar por la gente Y la gente va a ser sana Yo no lo digo Lo dice la palabra de Dios La palabra de Dios dice Pondrán sus manos Sobre los enfermos Y se sanarán En el nombre de Jesús Pondrán sus manos Sobre el que esté cautivo Y será libre En el nombre de Jesús Esa es la revelación Que tenemos como hijos de Dios Por eso es que yo te digo Que la iglesia Es más esencial Que cualquier lugar Más esencial Que cualquier ferretería Más esencial Que cualquier gasolinera Más esencial Que cualquier supermercado Empresa de León La iglesia es más esencial Porque hay situaciones Que el hombre no puede llegar Pero Dios si puede llegar Y eso es lo que Dios Quiere hacer acá en Pérez Celedón Convertirnos a nosotros Hay gente que Compara la iglesia Con la clínica del cielo ¿A qué se refiere esto? Que cuando tú llegas a la iglesia Cuando usted va al hospital Ahí lo tiran a la emergencia Por 5 o 8 horas a veces Yo he escuchado gente Que los han tenido ahí Todo el día Y ni los han atendido Dios no te hace eso Dios viene y te recibe Con los brazos abiertos Instantáneamente Sea la enfermedad que sea Sea el dolor que sea Sea el problema que sea Y Él está interesado En ayudarte y sanarte Amén Para la gloria de Dios Dice la palabra de Dios En el libro de Efesios 1 22 y 23 Yo quiero leerte Palabra mi hermano Porque sabe que yo entiendo Que hay poder en la palabra De Jesús Hay poder en la palabra De Jesucristo Efesios 1 22 y 23 Dice Dios ha puesto Todo bajo la autoridad De Cristo A quien hizo cabeza De todas las cosas Para beneficio De la iglesia Y la iglesia Es el cuerpo De Cristo Tú y yo Cuando venimos A los pies de Jesús Nos convertimos En el cuerpo de Jesús Él es nuestra cabeza Él es el que nos guía Él la completa Él la llena Y también es Quien da plenitud A todas las cosas En todas partes Con su presencia En otras palabras Yo no he venido acá A decirte que Eduardo sana Yo no he venido acá A decirte que la pastora Mili sana No, no, no No podemos decir eso Porque el momento Que yo diga eso Mi hermano Estoy acabado Mi ministerio se terminó Yo he venido a Pérez Celedón A través de este medio De canal de TV Sur A recordarle a todo Costa Rica Donde quiera que usted No está mirando Que Jesucristo sana hoy En el año 2022 Que Cristo Jesús Pagó un precio demasiado caro Para que tú sigas Con esa enfermedad Cuando Él fue a la cruz Él se llevó todo Dice Isaías 53, 4 Todo se lo llevó Todas las enfermedades Todas las dolencias Todo el pecado Se lo llevó Todo para que tú No tuvieras que vivir Con eso más Y eso es lo que la gente No ha podido tener La revelación Por eso es que venimos Acá a este medio Un medio de televisión Que es un canal De televisión secular Esto no es un canal Que solamente hablan de Dios En este lugar No importa ¿Por qué? Porque Dios me ha enviado A ir por la gente Que no conoce de la palabra A venir por las personas Que no han tenido La oportunidad De entender Quienes realmente Son ellos Como hijos de Dios Tú vales demasiado Para Dios La palabra de Dios Dice que Él te conoce Desde antes Que tú fueras formado En el vientre De tu mamá Estaba leyendo Un artículo ayer Donde nos dice Este artículo De un De una De una gente científica Que nos dice lo siguiente No recuerdo el nombre De los científicos En este momento Pero dice Que cuando una persona Un hombre y una mujer Tienen relaciones Sexuales Dice que van Dos millones De espermatozoides Corriendo Para llegar Donde está Donde está ese huevo Donde está ese óvulo Dos millones Y cuando llegan Cerca de ese óvulo Solamente llegan 150 300 Espermatozoides Pero solamente Uno es el que puede Entrar A donde está El huevo Y ahí es donde Empieza La fecundación O sea Que yo te quiero decir Con eso que te acabo De decir Que habían Dos millones De espermatozoides Que no pudieron Contigo Tú eres victorioso Hay un plan Para tu vida ¿Por qué los otros Dos millones No llegaron Antes que tú? Porque Dios Tenía un plan Para ti Él es el creador De tu vida Él creó A cada persona Que me está mirando Él te creó Con un propósito Grande No se trata De venir a esta tierra Hacer lo que nos da la gana Morir Y la gente después dice Descansa en paz Mentira Del diablo Como una persona Que fue la peor criminal Que mató a cinco En la calle Y no se ha arrepintido Ahora si tú te arrepientes Tú vas a ir Ahí con Dios Aunque se haya sido El peor criminal De Pérez Celedón O del mundo entero Pero si tú no te arrepentiste La gente no puede decir Descansa en paz Porque la palabra de Dios Dice que al final De nuestras vidas Solamente está el cielo Y está el infierno Y la Biblia dice Que no debemos de matar La Biblia dice Que no debemos de tomar De emborracharnos ¿Por qué? Porque los alcohólicos No entrarán al reino de Dios Dice la palabra de Dios No Eduardo Vargas La palabra de Dios Es clara Que los que están en fornicación No entrarán al reino de Dios Que los que están en pecado No van a poder entrar Al reino de Dios Por eso es que venimos A este programa A recordarle a la gente Que Dios te ama No a darte con un martillo Por la cabeza Eso es religión La religión te da por la cabeza Y te señala Y te pone en una esquina Y te hace sentir peor Pero cuando tú tienes Una relación con Dios Tú sientes algo diferente Que algo cambia Y la gente en el mundo Está buscando por algo de Dios Algo real Algo diferente Y yo sé que en este día Eso que yo te estoy predicando Va a llegar a tu vida Porque Dios es un Dios Todopoderoso Y si Él lo ha hecho Con Eduardo Si Él lo ha hecho Con Mili Vargas Con la pastora Mili Vargas Yo no tengo la menor duda Que Él lo va a hacer contigo también Aleluya Porque Él es un Dios Maravilloso y bueno Continúo leyéndote Porque yo sé que el tiempo A veces pasa demasiado Dice Colosenses 1.8 Dice lo siguiente Estamos hablando De que Cristo es la cabeza Y nosotros el cuerpo Acá en Colosenses También nos recuerda 1.18 Perdón Colosenses 1.18 Dice Cristo también es la cabeza De la iglesia La cual es su cuerpo Él es el principio supremo Sobre todos los que se levantan De los muertos Así que Él es el primero de todo Él fue el primero Y dice la palabra de Dios Que a donde está Jesús Cuando Él fue a la cruz Del Calvario Dice la palabra de Dios Aleluya Yo no sé usted mi hermano Pero cuando yo escucho esto A mí me dan ganas De pegar tres brincos En el aire ¿Sabe por qué? Porque antes yo estaba En el mundo Me gustaba ir a ver Partidos de fútbol Y aplaudía Y gritaba con esa euforia ¿Verdad? ¿Verdad? Para una situación Que eso es pasajera Pero cuando yo entiendo La palabra de Dios Y que esto es para mí Que Dios es la cabeza Que Él es el que me dirige Que Él va adelante de mí Y a través del Espíritu Santo De Dios Él nos guía Por el camino correcto Aleluya Él es un Dios Bueno y maravilloso Él está interesado En ayudar a cada gente A cada persona Que está mirando Entonces Imagínate Cierto Dice la palabra de Dios En el libro de Lucas 9 1 Dice Cierto día Jesús reunió A sus 12 discípulos Y le dio poder Jesús le dio poder A los 12 discípulos Y autoridad Para expulsar A todos los demonios Y sanar enfermedades Ahora hay gente Que piensa que La sanidad Y esto terminó Con el último apóstol Con el último discípulo No mi hermano Esto es para toda persona Que crea Para toda persona Que crea Dios está dispuesto A ayudarte Dios está dispuesto A bendecirte Dice la palabra de Dios En el libro de Filipenses 2, 9 y 11 Dice lo siguiente Por lo tanto Dios lo elevó Al lugar de máximo honor Y le dio el nombre Que está por encima De todos los demás nombres El nombre de cáncer Está encima de Jesús No El nombre de cáncer Es demasiado pequeño Dice la palabra de Dios Que está debajo De tu zapato Que tú tienes autoridad En el nombre de Cristo Para que el cáncer Se vaya de tu vida Para que los problemas En la sangre Se vayan de tu vida Para que toda situación Que te ha querido agobiar Se vaya de tu vida En el nombre de Cristo Jesús Eso es lo que dice La palabra de Dios Acá en Filipenses 2, 9 y 11 Dice Por lo tanto Dios lo elevó A un lugar de máximo honor Estamos hablando De Jesucristo Y le dio el nombre Que está por encima De todo nombre Para que Ante el nombre de Jesús Estamos hablando De Jesucristo No el nombre de Eduardo El nombre de Eduardo Ni me interesa A mi me interesa Que usted conozca El nombre de Jesús Para que ante el nombre De Jesús Se doble toda rodilla En el cielo En la tierra Y debajo de la tierra Y toda lengua declare Que Jesucristo Es el Señor Para que la gloria Para la gloria De Dios Padre Porque nosotros Venimos a este programa A recordarte a ti Porque seguramente Tenemos mucho tiempo No El tiempo ni nos alcanza Pero venimos acá A esta hora Del avivamiento Para que Para recordarte a ti Que todavía no es Demasiado tarde Para recordarte a ti Que Dios está de tu lado No en contra tuya Hay gente que dice Es que Dios me tiene castigado Mentira de Satanás Enseñeme en la Biblia Donde Dios Dios le dio una enfermedad A alguien A no ser de que usted Le abriera una puerta Al diablo Ahí es donde la enfermedad Entró Pero Dios no quiere Que tú Estés enfermo Hay gente que dice ¿Y por qué la gente se muere? ¿Por qué los cristianos Se mueren Conociendo Gente que eran salvas Porque no tuvieron La revelación De quien era Jesús Realmente Y yo no digo Que esa gente Se va a ir al infierno No Gente que va al cielo Pero cuando lleguen Al cielo Y digan Wow Realmente Dios Quería que yo viviera Una vida sana Allá en la tierra ¿Por qué? Porque Él fue a la cruz Mi hermano Para que tú y yo No tuviéramos que pasar Esas plagas más Eso es para los que Le sirven al diablo Eso es para los que Están allá afuera En pecado Pero para los hijos De Dios Para los que son Marcados con la sangre De Jesucristo La enfermedad No es tu porción El cáncer Se tiene que ir En el nombre de Jesús Y si tú has cometido Un error Y por alguna situación Estás pasando Alguna situación No te sientas mal ¿Por qué? Porque en esta hora Dios quiere perdonar Tus pecados Dios quiere aliviarte Dios quiere sanarte A un 100% Para que tú vivas Una vida libre Como Él te creó Él te creó Para que tú fueras libre No para que vivieras Agobiado en tanta situación Que está viviendo el mundo Si usted se pone a ver La gente en los hospitales Ahí los tratan Y dan un tratamiento Pero en realidad No los sanan Dígame usted Una persona que Que por medio de una Cetaminofencia ha sanado Le quita el dolor Por un rato Pero al rato está peor Un tratamiento Que le dan Para alguna situación Les alivia Aquí el dolor Pero adentro Le está desbaratando El estómago Por dentro Porque son químicos Que le están metiendo Ahí químico Tras químico Tras químico Tras químico Esa no es la voluntad De Dios Esa no es la voluntad De Dios La voluntad de Dios Es que tuviera una vida sana La voluntad de Dios Es que tuviera una vida Restaurada Un 100% Hay gente que dice Cuando llega Es que en el cielo No hay tristeza En el cielo no hay tristeza No hay enfermedad Pero te digo algo Si tú tienes solamente Esa revelación Estás en problemas ¿Por qué? Porque la palabra de Dios Dice Que cuando Satanás Que es el autor De toda enfermedad Que es el autor De toda situación Mala Cuando él fue Destronado De allá Donde se encontraba Al lado de Jesucristo Al lado de Dios Al lado del Padre Dios le dio poder Acá en la tierra Para que él hiciera Lo que tenía que hacer Acá en la tierra Y se trajo Una tercera parte De los ángeles Con él Ahora Viene el primer Adán Le falla a Jesús Cometió pecado Y fue desobediente Y creyó Lo que le dijo La serpiente El diablo Y dice la palabra De Dios Que por eso es que Las mujeres Tienen que sufrir Ahora dolor Cuando van a parir Yo no quería Que nadie sufriera dolor Para eso fue creado El jardín del Edén Donde dice Que el Espíritu Santo De Dios Se paseaba En todo ese lugar Día y noche Sin ningún problema Entró el pecado Y ahora Y ahora la humanidad Y ahora la humanidad Del hombre Tiene que ganarse Su pan Con el sabor De la frente Dice la palabra De Dios Y vamos a tener Que trabajar Acá en la tierra Para poder sobrevivir Y las mujeres Tienen que dar a luz Con dolor De parto Eso no estaba planeado Pero ponga cuidado Lo que sucedió Dice la palabra De Dios Que Dios En su misericordia Tenía un plan Perfecto siempre El enemigo Siempre piensa Que ya te derrotó Pero el plan de Dios Siempre es perfecto El diablo No te puede derrotar Cuando tú estás Bajo la cobertura De la sangre de Jesús Dios envía A su único Hijo Jesús De Nazaret Que vino a través De una virgen Y eso es lo que creemos Porque es lo que dice La palabra de Dios Él vino a través De una virgen Esa virgen da luz Ese niño Empieza a crecer Llega a los 15 Llega a los 20 Y se está preparando Y está estudiando La palabra Y está ahí Manteniéndose puro Tuvo Si usted le pellizcaba La carne A Jesús A él le dolía Porque él tuvo Esta misma carne Pero él no conoció Pecado Dice la palabra De Dios Vino a esta tierra Y no conoció pecado Y en medio De todo ese mundo Que se encontraba En ese tiempo Imagínate Jesús creciendo La gente seguro Le decía No es que Jesús Es medio raro No le gustan Ni las mujeres 30 años Y no lo he visto Con ninguna novia Él no venía A buscar novia Él venía En un asignamiento De Dios Y dice la palabra De Dios Que su Que su ministerio Empieza cuando Jesús Tiene los 30 años Cuando el Espíritu Santo De Dios Descendió sobre él Cuando fue bautizado A través de Juan el Bautista Y la paloma Del Espíritu Santo De Dios Desciende Ahí empieza su ministerio Y a partir de ese momento Fueron señales Fueron milagros Fueron prodigios Pero él vino acá Y su ministerio Solamente le duró 3 años y medio Él muere a los 33 años Y unos meses Y cuando él muere Dice la palabra de Dios Que Satanás Estaba brincando de alegría Porque dice Satanás Acabé con el plan de Dios Mi hermano y mi hermana Pero yo te digo En esta mañana El plan de Dios Es perfecto Desde el día De la creación Y hasta el último día Desde que vivimos En esta tierra Es perfecto Tú tienes que creer El plan de Dios No la mentira del diablo Entonces dice la palabra de Dios Que él baja A lo más profundo Del infierno Y está batallando Con el mismo diablo Ahí adentro Y dice la palabra de Dios Que ahí cuando él batallaba Él estaba quitándote El pecado Él estaba quitándote La amargura La depresión Hay gente que tiene días Que no puede ni sonreír Cuando la palabra de Dios Nos dice que el gozo de Dios Es nuestra fortaleza ¿Cómo usted quiere tener Fortaleza espiritual Si usted no puede ni reírse? Ese es el plan del enemigo Cuando Dios quiere Que usted viva una vida feliz Una vida total A un 100% ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que Jesús le quitó Las llaves al diablo Mi hermano De la muerte Del pecado De la pobreza De la enfermedad ¿Dónde está tu aguijón? Oh muerte ¿Dónde está tu aguijón? Ya no me puedes tocar ¿Sabe por qué? Porque aunque yo muera El día de hoy Yo voy con Dios Directo para el cielo Esa es la revelación Que tú tienes que tener Como hijo de Dios Que Jesucristo Pagó un precio demasiado caro Y Él es la cabeza De la iglesia La iglesia somos Cada uno de los cristianos Ahora Hay un templo Que Dios nos ha dado Hay un edificio Que Dios nos ha dado Para que vengamos A recibir sanidad Para que vengamos A ser restaurados Testimonio Hay una señora En los minutos Que van quedando Te digo El último testimonio Hay una señora Que viene y me comparte Me dice Pastor Vieras que el domingo Cuando estaba en la iglesia Y usted empezó a predicar Que había gente Que tenía que perdonar Y había gente Que tenía que perdonar A familiares Y a personas Que tenían rencor En su corazón Yo empecé a sentir Algo hermoso En mi vida La unción de Dios Descendió Y ese día Yo había invitado A una A mi hermano Que no le hablaba Por cinco años Y a su esposa Y a su familia Y ese día Para la gloria de Dios Dios me hablaba Y me decía Vaya y perdónelo Vaya y dele un abrazo A ese hermano Que tiene cinco años De no abrazarlo Por la situación Que pasaron Vaya y abrácelo Vaya y dígale Que le ama Y no pude Entró al servicio Dice Pero al final del servicio Él estaba en la puerta Al lado de la salida Y Dios me vuelve a decir Vaya y dele un abrazo Y yo voy Y le doy un abrazo Y le digo Hermano te amo Y los dos Se empezaron a llorar De ahí en media puerta En la salida de la iglesia Y en ese día Ese cansancio Que ella tenía Adentro en su corazón Porque la palabra de Dios Dice que él viene Y convierte tu corazón De piedra En un corazón De carne Esa falta de perdón Se fue Eso es lo que Dios Quiere hacer Hay gente que no le habla Ni a su mamá Ni a su papá Por mucho tiempo Por falta de perdón Dios quiere Que tú le hables A tu familia A como No sé si te quiere agregar Algo más Un minutito Bueno la falta de perdón Es un tema delicado Porque Hay mucha gente Que andan Con mucha dolencia Con mucho dolor Con muchas ofensas Y eso lo impiden A recibir la bendición De Dios Eso impide Que la gente Reciba su sanación Y hoy yo quiero Motivar a cada persona Que está viendo A través de De TV Sur Facebook Live Que por favor Si usted ahora mismo Está en una situación Que tiene que perdonar A alguien Yo te pido ahora Que es importante Es vital En vivir libre De ofensa En vivir libre De toda falta De perdón ¿Por qué? Porque si tú no perdonas ¿Cómo puede Jesús Perdonarlo a usted? Amén Amén Muy importante La falta de perdón Trae enfermedades Trae tantas cosas Estrés Así que en este momento Como vamos llegando Casi al final del programa Yo te he predicado Que la iglesia Es un lugar de milagros Yo no sé Que es lo que tú necesitas Yo quiero que tal vez Nos ponen acá Antes de hacer una oración Con la gente Que nos está mirando Si nos pueden ponernos El afiche de la iglesia Para que Compartirles el horario ¿Por qué? Porque estamos viviendo Un avivamiento en la iglesia Somos la iglesia River Pérez Celedón Este Apenas tenemos Empezamos este año Cinco meses De estar acá en Pérez Celedón Y para la gloria de Dios Ya hay más de 100 personas Adorando a Dios Los miércoles Los domingos Acá como usted puede ver Los miércoles A las 7 de la noche Tenemos servicio Domingos A las 10 de la mañana Después Estamos ubicados 300 metros Suroeste De la Escuela Enseñanza Especial Frente a Ecomaderas Ahí estamos ubicados Hay una callecita De piedra Al fondo Al fondo De esa calle De piedra Una calle De piedra Que está Antes de llegar A la laguna De oxidación Al fondo Ahí tenemos Un edificio Bonito Maravilloso La próxima semana Vamos a traer fotos Para que puedan verlo La gente que se conecta Puedan mirar el edificio Acá por fotos Y usted vea Lo que Dios está haciendo También Somos los pastores Mili y Eduardo Vargas Y ese es el asignamiento Que tenemos Preparando a la gente Para la eternidad Ahora para más información Ya le habíamos dado El número antes El 8510-9944 A través del Whatsapp 8510-9944 También tenemos página De Facebook Se llama River Costa Rica Tenemos página De Instagram River Costa Rica Ahí puede ver Lo que está sucediendo En la iglesia En el ministerio Pero antes de irnos Yo quiero hacerte Una pregunta Importante Hermano que me estás viendo Tú que me estás mirando Donde sea que nos estás viendo Si en este día Usted muriera Usted sabe Que usted va a ir al cielo Esa es la pregunta Más importante De tu vida Usted dice Pastor no sé Bueno Te voy a pedir algo Que hagamos algo En este día Te voy a pedir Que hagamos esta oración De todo corazón Haz esta oración Conmigo de todo corazón Y en voz alta Yo te garantizo Que tu nombre Va a estar escrito En el libro de la vida Porque la palabra de Dios Dice Que todo el que confíese El nombre de Jesús Será salvo Ahora no se trata Solamente de hacer esta oración Y volver otra vez A la vida que tenías antes Se trata de hacer esta oración Y que Dios te perdone tus pecados Y Él se lleve todo eso Y te dé una vida nueva Pero tú tienes que crecer Como cristiano Por eso es que hemos venido acá A establecer una iglesia Una iglesia que se predica Una doctrina sana Se predica la palabra de Dios No la palabra de Dios Sino la palabra de Dios Y estamos viendo los milagros Y estamos viendo las sanidades Te invitamos a que nos acompañes A los servicios Miércoles 7 de la noche Y los domingos A las 10 de la mañana Haz esta oración Conmigo de todo corazón Si quieres aceptar A Jesucristo Como tu Señor y Salvador Repite conmigo Señor Jesús Perdona mis pecados Lávame y límpiame Jesús Yo reconozco Que tú viniste a esta tierra por mí Y que tú fuiste a la cruz por mí Y moriste en esa cruz tú Y resucitaste al tercer día Lávame con tu sangre preciosa Dame una pasión Por las cosas de Dios Y un valor santo Para predicar La palabra de Jesús Repite esto conmigo Diga yo soy salvo Yo voy camino al cielo Porque tengo a Jesucristo En mi corazón Hasta de ahí se le fue ya el cansancio La depresión Cuando usted hizo esta oración Padre en el nombre de Jesús Bendice a toda persona Que está mirando Y si necesitan un milagro Hazlo ahora Rompemos todo cáncer Rompemos toda enfermedad En el nombre de Jesús Declaramos que a través De este medio de televisión Vamos a empezar a escuchar milagros De personas que reciben sanidad De personas que son restauradas De matrimonios que son Totalmente restaurados A un 100% Para la gloria de Dios Si Dios está haciendo cosas En tu vida Escríbenos Si usted ha recibido El regalo de salvación Si usted ha hecho esta oración Escríbenos a este mismo número Al 8510-9944 Y mientras estamos casi finalizando Bueno ¿Qué te ha parecido milagros? Es la primera vez que ha estado Conmigo acá en el canal Yo quería que me acompañara Para que la conocieran Porque la verdad es que Ella es Mi mejor ayuda Que Dios me ha enviado Y le doy gloria a Dios Porque Dios ha sido Un Dios bueno con nosotros Y va a continuar Siendo bueno con nosotros Amén Entonces No sé si querías despedirte de ellos Ya para ir finalizando No Gracias a todos Que nos han acompañado Y Le Motivo que vayan Y compartan Este ¿Cómo es? Que se dice Programa Programa Para que mucha gente Se conecten Y Que también reciba De la palabra de Dios Amén Compártanlo con otras personas Exactamente Y acompáñanos Si no tiene alguna iglesia Que se está congregando Ahora mismo aquí en Pérez Le Motivo que también Nos acompañen Tienen una casa Nuestras puertas Recuerden que hay transportación Si tenemos ya Para la gloria de Dios Tenemos dos buses Uh uh Donde la gente De todos los pueblos de Pérez Si porque sabemos Que hay mucha gente Que no podían venir a la iglesia Por falta de transportación Y Ahí nos manda un mensaje En 8510-9944 Si quieren venir A visitar nuestra iglesia La puerta tan abierta Y tenemos transportación Disponible Amén Bueno Se despede ustedes Nuevamente En la hora del avivamiento Acá desde las instalaciones De TV Sur Los pastores Mili Y Eduardo Vargas Estamos a la orden Los queremos mucho Que Dios los bendiga Espíritu Santo Siente a ti Abre los cielos Puede de ti Siente a ti Siente a ti Siente a ti